Bueno, las últimas decisiones que hemos tenido han sido por vandalismo de los mismos jóvenes, menores de edad, que han andado frenos y zacatales, al igual que personas en estado etílico y personas que pueden ser drogadas, que se les hace fácil o por pleitos o por la inconveniencia que están, pues le prenden fuego a sus casos o a los que son matorrales. Pues han sido varios casos, pero más frecuente ha sido de un sujeto en un fraccionamiento donde quería prender su domicilio, a la vez también traía una bomba Molotov. Afortunadamente estábamos con seguridad pública, comentando a los policías que no se retiraron de nosotros porque nosotros teníamos ya listas las mangas para arrojar agua. Pero afortunadamente estábamos con ellos y alcanzamos a buscar el incendio.